No, 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 esto no es cierto, es mentira Porque tengo la sensación de que lo estoy diciendo con tono de envidia Vaya, tal parece que alguna cosa nunca cambian O sea, tan solo miren esas caras La Tomo tenía la misma cara de hombre Y la Misuzu la misma cara de psicópata Tengo miedo La decepción, la traición a mi Ay, pero que buenas tijeras Eres un fraude, hombre araña Y huele a limón Pobre Tomo-chan Está pasando por el mismo proceso que yo cuando conocí al hermano de Komi Esos güeyes voltean heteros Ah, y bueno mis panas, de momento eso ha sido todo Así que ya saben, si les gustó el video por favor no olviden suscribirse, dejar su like Y también comentar que les pareció el capítulo Ah, sí También recuerda que si quieren comprar juegos de mona china más barato Puede pasarte por mi link de Neva Que lo dejaré en la descripción y el comentario fijado Bueno y por último les mando un gran saludo a todos los miembros del canal Los cuales son Tobi, Antonio, Ariel, César, Crilox, Lucas y Camilo Muchas gracias mis amincitos, los quiero mucho Ahora sí que sí, de momento eso ha sido todo Nos vemos en la siguiente y ¡Adiós!